Estamos en Marquetalia, Caldas. Estamos a 5 minutos de que Pedro Rojas haga su aparición ante el público del oriente del departamento de Caldas aquí en Marquetalia. Pedro, buenas noches. ¿Cómo se siente en este gran concierto que dentro de pocos minutos va a dar un saludo público? Muy buenas noches, hombre, muy contento de verdad. Estamos a punto de iniciar ya mi show musical aquí en Marquetalia. Oiga, por ahí no escucha la histeria, entiende, el grupo ya está en escenario y estamos a punto de iniciar este gran show. Bueno, ¿qué canciones son las que van a deleitar el público? ¿Qué canciones de Pedro Rojas? Vamos a iniciar con el éxito de Pedro Rojas, de La Araña, viene como un rey, mi adicción, así de loco, la roeta del amor, pecamos corredor y muchas canciones más. ¿En dónde está pegado Pedro Rojas en este momento en Colombia? En Nariño, Cauca, Jusomayo, el Caquetá, Huila, el Valle, el Eje Cabetero, Caldas. Y ahora estamos incursionando en este sector de Colombia, Caldas, San Antioquia y vamos después hacia el exterior. Entonces, Pedro, muchísima suerte, estamos a tres minutos de que salgamos ante el público y, bueno, triunfo es lo que se viene. Muchas gracias, muy amable, de verdad que sé que lo van a disfrutar muchísimo. Ok, salud muy cordial. Algo muy pequeño antes de irnos, un saludo para la gente de Bogotá que va a ver este video. Con mucho cariño para toda la gente de Bogotá, soy Pedro Rojas, Príncipe del Sur, y estos son mis mejores éxitos. Góceselo. Góceselo.